Rapeando bajo la lluvia, grises nubes sobre mi En la oscuridad del día pensando en los buenos momentos Los tristes los quiero dejar atrás, es lo que intento Luego me acuerdo de ti, de nuevo me siento feliz Nuevamente el cielo retoma un claro matiz Esa bella claridad que un día encontré en tus sentimientos Toda negatividad es arrastrada por el viento Y siento como tu recuerdo activa mi fuerza motriz Me hace seguir, continuar hacia adelante Volto al cielo, ya no hay nubes, solo un camino de estrellas Pero aún volteo hacia atrás, lo acepto esperando encontrarte Sin embargo me llevo un fiasco al observar solo mis huellas Me siento un tonto por tanto tiempo expectante Como un náufrago esperando aquel mensaje en la botella La culpa es mía, lo sé, por de mí esperar demasiado Por haberme ilusionado y pensar que la vida es bella Cuando solo tenía para ofrecerte este corazón roto Tu locuras y claro que en este hizo mella Como una chispa que se convirtió en centella Y al final hubo un Big Bang que me volvió por ti más loco nena El universo no actuó por sí solo Había que darle un empujón para poder tú y yo estar juntos Mas por desgracia siempre hubo contrapuntos Que acabaron por volver al romanticismo un protocolo absurdo Decisions, decisions to make Rapeando bajo la lluvia voy pensando en el ayer Decisions, decisions to make En ese loco amor que nos tuvimos y no pudo ser Decisions, decisions to make Rapeando bajo la lluvia voy pensando en el ayer Decisions, decisions to make En ese loco amor que nos tuvimos y no pudo ser Este amor atemporal por ti siempre quedará vivo Aunque yo muera él estará presente para ti princesa Juré por siempre amarte y hoy reitero la promesa De dejarte ser feliz aunque ya no sea yo el motivo Pide por favor a tu Dios si es que es compasivo Que me quite este dolor que mi corazón atraviesa Que de una vez me arranque el alma que de ti es obsesa Dijiste te quiero Rex pero el querer es relativo Si es que aún te escribo es porque todavía me dueles No esperes que de un momento a otro ya te olvide Descargo pensamientos esperando no flagele en mi mente Que no más locura a gritos ya me pide Sabes que sin ti voy en declive A la deriva navegando esperando algún día llegar a un muelle En días de tormenta quiero ser quien te consuele Solo espero no encallar de nuevo en una isla desierta Pero esta vida es perra llena de momentos crueles Yo ya me cansé de buscar papeles e inviertan De pintar corazones en tu alma y sin pinceles De crear realidades con naturaleza muerta Prefiero el realismo aunque en el tuyo no figure Lo mío es arte abstracto porque las piezas no cuadran Intento el puntillismo buscando tocar tu aura Yo por siempre te amaré con toda mi alma no lo dudes Decisions, decisions to make Rapeando bajo la lluvia voy pensando en el ayer Decisions, decisions to make En ese loco amor que nos tuvimos y no pudo ser Decisions, decisions to make Rapeando bajo la lluvia voy pensando en el ayer Decisions, decisions to make En ese loco amor que nos tuvimos y no pudo ser Uh, uh, honey, yeah It's B.I.O.C. like a homeboy Reading records, HSK Yeah, yeah